Ya no estás más a mi lado En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte ¿Por qué Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más? Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión De tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Adorarte para mí fue religión J'en dici o bien ayer C'est la flamme Qui enflamme sin brúler Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagando la despoir ¡Ay que vida tan oscura! 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 Ay que vida tan oscura! Du monde Qui ne finira Jamais Mon histoire C'est l'histoire D'un amour D'un amour